Ya te dije que lo que te contó Juajo es mentira. Yo no fui el que hizo que Néstor muriera. ¿Se te hizo divertido meterte con la vida del hombre que se murió por tu culpa? Jamás te lo voy a perdonar. ¡Lárgate! Dame, no voy a dejar que te quedes con esa idea. Tienes que ver a Juajo para que te explique. ¡Ya! ¡No voy a caer en tus juegos! ¿Cómo sé que no convenciste a Juajo para que diga que tú no fuiste? Tienes que acompañarme al hospital para que te des cuenta que no estoy diciendo mentiras. ¿Por qué al hospital? Juajo tuvo un accidente. Y todo esto es muy raro, pero chocó en un coche donde venía Gema con unos amigos. Ella también está internada porque se le adelantó el parto.